Un desayuno rápido y delicioso para toda la familia. Hoy vamos a preparar waffles con miel de maple y café. Los ingredientes que necesitamos son 2 waffles congelados 4 cucharadas de miel de maple 1 cucharada de café Buendía Vainilla 1 cucharada de agua tibia 2 cucharadas de mantequilla derretida y 2 fresas para decorar. Me encanta el café Buendía Caramelo hecho con café 100% colombiano. Calentamos previamente los waffles los colocamos aquí en este lindo plato blanco decoramos con fresas y vamos a derretir mantequilla en el microondas y adicionar un poco de mantequilla. Vamos a disolver el café Buendía en la cucharadita de agua y luego a la miel de maple le vamos a colocar el café Buendía previamente disuelto revolvemos muy bien la miel de maple y le colocamos un poco de la miel a cada waffle. Luego coloco aquí la jarrita por si le desean adicionar más. Espero que les haya gustado esta receta y para muchas otras más vayan a www.buendía.com o síguenos en Facebook porque recuerda un buen día lo haces tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.